Que hay carreras tan tan picaché, que hay peca azcáhuicuñangán, que hay nace chín picachá, que hay paipí, un cuñacón, un cuñacón, un cuñacón, que hay quintan y chuta mico, que hay nang, que hay chuk, ya sutián, que hay paja brava, nescatán, una pastillana, que hay que hacer esta paja, que hay un cuñacón, que hay que hacer, y no hay que hacer, que hay que ir, de acuerdo, que hay que hacer, que ya te voy a ir por aquí ya para montar esto para la cama que con la pina lima se suña ya para la cama ya